Aplausos Octava posición, Emilia Martínez Aplausos Sétima posición, Andrés Gallardo García Aplausos Sexto, la presentación general, Alberto Pastor Alonso de Prado. Quinta posición, Omar Luisa Cintz-Cortego. Cuarta posición, Luis Miguel Lozano Suárez. El tercero, la clasificación general, Antonio López Andújar Ocaña. Segundo, en la clasificación general, José Manuel Pérez González. Y ganador de la vigésima edición de nuestro torneo de la Constitución, Marcos Lía de Brasura. Gracias. 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 Gracias.